bienvenidos a otro vídeo más les saludo desde acá de arambala departamento de morastán se encuentra celebrando las fiestas patronales acá en arambala este día empieza lo que es la corrida de toros así es que van a observar el vídeo ahí de la primera toreada acá en arambala ah 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 ¡Gracias! 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 Lola Tique, tierra que lo vio nacer ¡Presento para todos ustedes a David Mamander, del Caramelo! ¡Regalémosle fuerte el aplauso! Sin faltar por supuesto, desafiando el lomo de estos ejemplares su camisa chaparrera, hemilla vaquera de Telhermana República de Honduras Tengo el honor de presentar a Rubén Espinoza, el flaco, regalémosle fuerte el aplauso. Representando por supuesto a Morazán, San Francisco Botera, tierra que lo vio nacer, su camisa chaparrera, envía vaquera, montas al estilo pellejeado y por supuesto representación de la dinestía de los hermanos ganechos. Así que tengo el honor de presentar para todos ustedes a lo que es Miguel Ángel Lamonta, regalémosle fuerte el aplauso, el hermano del torero, la janecha. En esta ocasión por supuesto vamos a las palabras de apertura de las fiestas bravas acá en lo que es el municipio de Arambala, tenemos las palabras de la máxima autoridad municipal, señor alcalde de Don Julio, muy buenas tardes. Buenas noches a todos, antes de todo quiero dar gracias a Dios por permitirnos estar celebrando estas fiestas patronales en honor al niño Dios, ya que pues ustedes bien saben verdad, hemos pasado ya largo rato de que no hemos estado verdad en estas actividades, pero Dios así lo ha querido, nos ha permitido que podamos estar celebrando hoy esta fiesta verdad, que son las que nos motivan, que nos alegran, así es de que esperamos verdad que las estén disfrutando, ya que nosotros como Consejo Municipal, pues hemos decidido verdad, decidimos llevarlas a cabo, ya que pues gracias a Dios verdad, nuestro pueblo pues se lo merece, sé que las circunstancias de la vida verdad, no son como nosotros queremos, pero Dios nos ha permitido estar acá, así es de que muchas gracias a nuestro Dios verdad, y pues seguidamente quiero agradecer a todo el público que está presente en este día, muchas gracias de verdad por ese apoyo. Jinetes, toreros y montadores, no te pedimos favores especiales señor, solo te pedimos valor y fortaleza en cada una de nuestras monjas, señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis de esta vida, vida que tú quieres que vivamos señor, con el único propósito de divertir a tus hijos y de ganarnos el pate cada día, y llegado a ese último inevitable gran jaripeo para nosotros, donde las piernas, las espuelas se aflojen y nuestros brazos no soporten el chiconteo del último reparo, y tú nos llames señor, allá donde todas las tardes serán del triunfo de gloria para nosotros, y tú nos digas, sale monta, fuera capa, venga mis valientes cabezales, su monta, le he dado por bueno, amén, amén, y amén. A la primera jornada favorita, acá y al municipio de Arapada, le daremos el fuerte aplauso de Arapada. ¡Vamos! A la puerta, señoras y señores, en el cubo repara, tiene lo que dejó un redondo en la parte de atrás, ahí podemos accederlo, muy bien posesionado Rubén Espinoza, en lo que es el amo de este que hablar, ahí vemos que trata de desacomodarlo, cuidado, 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 es bastante rápido, ahí vemos como su temperamento bastante fuerte, ahí podemos observar, podemos ver su temperamento bastante fuerte, su jornada bastante peligrosa, primer ejemplar de la noche, señoras y señores, ahí vemos a Marcos Julio Hernández, ahí podemos accederlo, ahí observamos muy bien posesionado, en el amo de ese ejemplar, a Rubén Espinoza, ahí podemos acercarlo, su temperamento bastante fuerte, el primer ejemplar de la noche, el primer ejemplar de la noche, ahí podemos, señoras y señores, al caramelo, vamos a ver que más le podemos, la chichirita Rubén, ahí empujamos de la chichirita, en otros lugares se conocen como cosquillero, ahí vemos al caramelo, pintando lo que es ese ejemplar, ahí podemos observar su temperamento bastante fuerte, oportunidad para el caramelo, señoras y señores, bastante rápido, es ejemplar su tormenta bastante peligrosa, ahí observamos, preparamos la bajada, cuidado, atiende el llamado, muy bien, es bastante rápido, ya por lo menos soleros se conocen, cuidado, ahí observamos el caramelo, pintando lo que es el ejemplar, señoras y señores, ahí podemos observar el único, ahí observamos, ahora ya presa, a lo que es el terreno, lo que es ejemplar, ahí podemos observarlo, oportunidad para el caramelo, pintándolo, a ver que más le podemos sacar, a ver que más le podemos sacar, a ver que es el ejemplar, preparamos la bajada, por supuesto, el caramelo, de Rubén Sinosa, ahí vemos, como ya tiene, a probar las escuelas, cuidado, qué bonito ahora ya quedó bastante como está en el idioma lo que hay que una mujer que ya tenía es el ganado seleccionado ya este ganado ya ha sido jugado en varias plazas ya los toreros lo conocen perfectamente bien por eso no los puede estudiar únicamente un solo torero por eso los toreros entre dos ahí observamos el caramelo señoras y señores ahí podemos conservar el titeo ahí observamos señoras y señores atiende muy bien, se queda corta ahí observamos el caramelo cuidado, ahí vamos señoras y señores al titeo ahí no las vejamos, ahí estamos ya por supuesto no entiende lo que es el llamado, se queda estática ahí vemos exhibición una monta posesionada, una sola mano viva los señores y señores miren como repara tiene agresantes en las patas torceras miren como arregla para ella miren como se posesiona este jinete señoras y señores a la mala que pasó regalémosle fuerte y un aplauso ahí lo vemos muy bien posesionado, excelente monta lo amerita por supuesto Miguel Ángela Munda con este todorazo ahí vemos señoras y señores muy bien posesionada, chichirica ahí podemos observarlo señoras y señores una jornada bastante peligrosa ahí vemos muy bien posesionado a Miguel Ángela Munda señora si su marido quiere que la monte sí, póngale a los pernos ahí está señoras y señores el caramelo ahí podemos observarlo ahí vemos como busca de inocente del jinete cuidado, 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 cuidado cuidado, se sigue cuidado, regalémosle fuerte un aplauso a la mala pero ni la policía que ha pegado a la seguida y cuidado ahí vemos señoras y señores cuidado cuidado ahí vemos oportunidad cuidado, cuidado, cuidado ahí vemos al caramelo pintando que ahí vemos ahí vemos ahí podemos observar señoras y señores cuidado Ahí observamos, señoras y señores, oportunidad de que está en mucha credencia, preparamos una bajada del incinete. En esta oportunidad, no es tan peligrosa la subida, ¿verdad? Sino que la bajada. Ya no se usa peludo, ya no se usa peludo. Ese es el hilo nacional de la gotita que está vendiendo cerveza. A ver por qué le gusta a Mundo. Ya no le gusta peludo. Ya no le gusta. Ahí observamos al caramelo, señoras y señores. Miren cómo recorren totalmente lo que es el coliseo de orino, muy bien pegadito a lo que es el barandal. Sáquelo, tiralo. Ahí podemos observar, se ponen un poquito. Eso. Sáquelo, sacaremos ese güey de la barranca. Ahí podemos observar, muy bien posesionado Rubén Espinosa. El flaco, desde la hermana república de Honduras. Ahí vemos. Este es el toro pareja de Oscar Wilde. Este es el toro pareja de Oscar Wilde. Así como este toro, corremos los hombres cuando las mujeres están engachimbalas, miren. Regalémosle fuerte el aplauso a Rubén Espinosa el flaco. Ahí podemos observar al caramelo. No le quito la chiquirica, papá. Ah, dice... ¿Cómo se llama usted? Dice el huracán que cuando debe haber carrera de cinta para que Rubén le alquiles el toro. Está bueno, dice. Vaya, Rubén. Una caja de cerveza, papá. Ahí podemos observar al caramelo. Muy tiempo posesionado. De la barranca sacaremos ese güey. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Nuevamente. Un tequito de ojo. Hombres casados nos pueden ver 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 Hombres casados nos pueden ver